bueno primero que todo darle la gloria y la honra a dios que nos permite estar aquí él sabe cuánto hemos luchado cuánto hemos peleado para para este momento yo lo dije cuando cuando estábamos mal que o nos moríamos todos o celebramos todos y nunca se me va a olvidar y aquí está mi esposa mi papá mi mamá mis hermanos mi familia mis compañeros y estamos celebrando y eso sólo con el amor y gracias señor